Más de 50 productores de la región llegaron a la ciudad de Puno con el fin de exponer sus productos nativos y platos típicos de sus provincias en la feria denominada Hakubiñay. Todos ellos son beneficiarios del programa de negocios rurales que impulsa Foncodes. María Peña Wong, directora ejecutiva de Foncodes, afirmó que este programa se viene implementando a nivel nacional y ha logrado notables éxitos, beneficiando a más de 200.000 familias en todo el país. Con los presidentes de los núcleos ejecutores que han venido a mostrar los productos como resultado del proyecto Hakubiñay acá en Puno, que estamos desde el año 2013, 2014, 2015, 2016 por supuesto. Y le comento que hasta diciembre del 2015 hemos atendido a cerca de 6.000 hogares usuarios. Estamos atendiendo a eso. No, en Puno. ¿Ah, solo en Puno? Solo en Puno con una inversión aproximadamente de 25 millones. Entonces, el tema pasa porque la proyección para este año 2016 es atender unos 2.000 a 3.000 hogares más con una inversión de 8 millones. Y estoy verificando los resultados. Bueno, pues a nivel nacional estamos en 20 regiones y estamos al 31 de diciembre atendiendo aproximadamente 98.000 hogares, 98.000 hogares a nivel nacional y este año tenemos una proyección de atender 21.000 hogares con una inversión de 99 millones a nivel nacional, dentro de que también está incluido Puno. En el acto inaugural, las comunidades beneficiarias también ofrecieron danzas típicas de sus lugares de origen.